unos pocos minutos ahora en lo que tenemos realmente con la Biblia es la palabra final y completa de Dios. Después quizás tener unos pocos minutos para unas preguntas, pero también quiero después recomendar unos libros muy importantes. Mucho de lo que yo estoy tocando esta noche o ahora en adelante viene de un señor, un español que se llama José Grau. José Grau nació pues en el año 1931, el primer día de este año. Es un señor que ha sufrido allá en España escribiendo buenos libros y un señor que ha avanzado la palabra de Dios y entre los españoles es muy querido. Viajar allá en España y con esta amistad con José Grau y su señora María pues es algo muy grato. Todo el pueblo ha pasado una noche con él y otro día con él y ellos así es casi inmediatamente quieren abrazar uno así porque ellos tienen un aprecio muy grande para las obras de José Grau. Él escribió por ejemplo un libro hace años atrás con el nombre Concilios y yo recuerdo muy bien todavía escribiéndole en los años 70 buscando un buen libro sobre la historia de la iglesia y pues como él me escribió diciendo pues quizás sería bueno leer este libro sobre los concilios y yo escribí otra vez que pues tengo ese libro y estoy leyéndolo y es tan bueno pero ¿Quién es este Jorge Gonzaga? y él me escribió diciendo pues me tocó usar este nombre porque bajo Franco no fue posible escribir esto con mi propio nombre. Hay varios libros allá que vamos a mencionar después pero solamente decirles que este asunto del fundamento apostólico es algo muy importante en toda la historia de la salvación y también para entender cómo es la autoridad de la palabra de Dios y la suficiencia de esta revelación que Dios nos ha dado que es una revelación completa. Con esto enfoquemos unos pocos minutos ahora en este tema de máxima importancia. Es importante porque queremos guiarnos por la palabra de Dios y no por la sabiduría humana. Así es que nos toca saber dónde buscar la palabra de Dios. pues la mente humana, experiencias, los sociólogos, los científicos, los concilios, los papas, los místicos pastores, teólogos, la democracia, los sueños, donde encontramos la palabra de Dios, donde encontramos la autoridad para la vida y desde el principio los hombres han querido oír la voz de Dios por medio, por medios no ordenados los judíos, los judíos, los judíos, además de las sagradas escrituras tenían sus tradiciones en los tiempos de Jesucristo sobre la tierra. La iglesia cristiana dejó poco a poco las sagradas escrituras para seguir tradiciones humanas y el resultado fue la iglesia católica. También la iglesia protestante empezó a interpretar la Biblia a la luz de las filosofías e ideas humanas. Cuántas novedades hay en la iglesia evangélica hoy día porque los hombres agregaron algo o quitaron algo de las sagradas escrituras. Entonces ahora vamos a afirmar este punto que la Biblia es la única palabra de Dios que tenemos ahora. Primeramente, sabemos que la Biblia es la única palabra de Dios para nosotros porque así dice la Biblia. Efesios, el capítulo 2, quizás una corrección en las notas allá que pueden poner Efesios 2, 20. Pero la iglesia va edificándose, ¿sobre qué? Sobre el fundamento apostólico, sobre el fundamento de los apóstolos y los profetas del nuevo testamento. La iglesia de Cristo sí va creciendo sobre el fundamento. Es un gran edificio. Podemos ir construyendo, añadiendo personas, rocas y todo esto. Pero ya no podemos poner otro fundamento que es Cristo Jesús. Y por medio de sus profetas del antiguo testamento y los apóstoles y esta banda apostólica, los profetas del nuevo testamento, nosotros tenemos el fundamento que es la palabra de Dios completa, máxima autoridad final. Ustedes sí pueden leer esto, como es que la Biblia nos llama a confiar siempre en las escrituras de los profetas de los profetas y apóstoles. No nos aconseja a buscar otras revelaciones. Ni en el concilio de Jerusalén, estando presentes los apóstoles, dio Dios revelaciones nuevas para guiar a los hermanos a una decisión. Tenían que estudiar la palabra de Dios para hacer la decisión. Somos mandados a guardar las escrituras. Y podemos leer cómo es que nosotros tenemos la palabra fija, segura, en la revelación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo, la perfecta palabra de Dios. Ya vino y nos dijo todo lo que tenemos que saber. En Hebreos, capítulo 1, los versículos 1 a 3, nos habla cómo es que Cristo Jesús es la máxima, la palabra para el tiempo final. Él es el verbo de Dios. La palabra de Dios ha llegado a nosotros. Y nosotros podemos confiar en Él. Él es la perfecta revelación de Dios, el cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Y para nosotros, esperar, buscar. Ahora, otra revelación sería desacreditarle a Él. Y podemos añadir esto, Jesucristo dejó a los doce apóstoles como voceros, portavoces de Él mismo. Ellos fueron enviados por Él, con la autoridad de Cristo mismo. El que recibe uno de ellos, que dice la palabra, Juan 13, el versículo 20, es recibir a Cristo mismo. Y con la palabra de ellos, es recibir la palabra de Cristo mismo. Y nosotros tenemos en esto, la obra del Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Y con la muerte del apóstol Juan, se acabó. Se acabó el apostolado. Se acabó también con ellos el proceso de la revelación. Ya Dios había dicho todo lo que necesitamos para nuestra fe y conducta. ¿Por qué no tenemos más libros de la Biblia? Nosotros tenemos aquí, ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? A ver, ¿cuántos están despiertos por este lado? A ver, ya son las nueve y media. ¿Cómo van? Ah, son argentinos, entonces van muy bien, porque no duermen hasta como medianoche por lo menos. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? Este lado gana, creo. Más despiertos, creo, por este lado. ¿Por qué no tenemos el otro libro de pronto, el todo? Docto, el otro. El otro.